Nuestra querida Viviana Cisneros, ¿cómo está licenciada? Buenas noches, bienvenida a este espacio, su espacio, activa tu salud. Buenas noches, pues muy bien, muy contenta de estar aquí, de ver muchas caritas que ya conozco, que siempre se conectan aquí a este espacio para aprender. Juntos vamos a aprender más acerca de este tema, que yo creo que está de moda, porque la verdad me pidieron mucho este tema, por eso dije, se los voy a tener aquí. Y pues bueno, este tema, como les decía, es un tema que me han estado pidiendo mucho últimamente, y es un tema que de verdad a mí me encanta, ¿no? Porque todos estamos ahorita, este, en esta, todavía seguimos en este encierro, que aunque ya hemos estado pues más, más este, regresando un poco a la normalidad, pero pues bueno, tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, les voy a hablar hoy acerca de la menopausia. Y pues bueno, vamos a empezar. La menopausia, pues va a ser esta etapa de la vida de la mujer, en la que vamos a marcar el final de la vida reproductiva. Entonces, ¿cómo decimos que es menopausia? Pues cuando ya van 12 meses en el que no llega el periodo menstrual. Entonces, a partir de ahí es que contamos que ya es la menopausia. Pero, pues vamos a tener que la menopausia va a tener diferentes etapas. El primero que llamamos es el climaterio. El climaterio, pues va a ser todo este periodo de la transición que va a pasar del estado fértil de la mujer. Entonces, todo este, todas estas etapas van a pertenecer al climaterio. La primera, pues va a ser la perimenopausia. Esta es el cese de la menstruación. Y pues ahí vamos a ver que hay alteraciones en las que aparece y desaparece el ciclo menstrual. Entonces, esa es como la etapa previa que nos está avisando que ya estamos llegando a la menopausia. La menopausia, pues ya va a ser este cese definitivo de la menstruación. Y la podemos identificar de diferentes formas. Llega de manera natural, que es cuando desaparece completamente. Y tenemos otra que le podemos decir que es artificial. ¿Por qué es artificial? Porque llega por algunas causas externas. Puede ser que hayan extirpado los ovarios. Puede ser que alguna quimioterapia o radioterapia, pues hayan hecho que lleguemos a una menopausia. Y además hay alguna función anormal en los ovarios. Entonces, pueden ser estas tres causas. Y pues la menopausia igual la vamos a dividir en dos. Hay personas, hay mujeres a las que les llega de manera precoz. Entonces, decimos que es precoz cuando llega antes de los 45 años. Y también la tenemos del otro contraste que es tardía. Cuando es tardía, pues es cuando ya llega después de los 55 años. Y pues tenemos la última etapa que es la postmenopausia. Este es el tiempo después de la menopausia. Entonces, bueno, teniendo claros estos términos, pues vamos a ver cómo van a ser ahora los síntomas que vamos a presentar. Pues tenemos los síntomas que son como los que vemos más frecuentes. Llegan a variar también de acuerdo a la persona. Pero el primero pues va a ser este ritmo de menstruaciones que se van a estar alternando hasta que van a dejar de aparecer. Vamos a tener síntomas vasomotores, que se los voy a explicar más adelante. Va a haber una resequedad en la piel y en las mucosas, principalmente en la vagina. Hay cambios en nuestra composición corporal. Hay una pérdida también de la masa ósea y hay pérdida de cabello. Entonces, vamos a ver que estos síntomas los vamos a ver en diferentes órganos y los vamos a ver en todo nuestro sistema. Entonces, es por eso que la menstruación pues es un periodo en el cual debemos estar prevenidas y sobre todo preparadas para que tengamos una menopausia plena. Y bueno, dentro de los síntomas emocionales, que también por ahí llega a atacar la menopausia, pues vamos a tener mayor ansiedad. Sobre todo lo que me comentan mis pacientes es que tienen como muchos antojos por cosas dulces. Estar comiendo de manera frecuente, estar picoteando, ¿no? Esto es un síntoma que llega muy frecuente. La depresión es otro de ellos. El alternar igual estos cambios de ánimo. De pronto están muy alegres y de pronto pasan con facilidad a la tristeza, al enojo. Entonces, son cambios de ánimo por toda esta situación hormonal. Hay muchos trastornos en el sueño. Entonces, lo vemos muy frecuente también con la dificultad para dormir, el insomnio. Y también hay dificultad para concentrarnos. Entonces, estos son algunos de los síntomas que vemos emocionales. En cuanto a los trastornos asociados, pues creo que este es de los más comunes, que son los sofocos, ¿no? O lo que llamamos también como bochornos. Hay trastornos genitales, urinarios. Aquí podemos empezar a presentar osteoporosis. Hay trastornos metabólicos, hay emocionales y dermatológicos. Tenemos entonces que estos sofocos van a ser los síntomas vasomotores. Y aquí lo que vamos a ver es que la temperatura, pues va a estarse elevando, ¿no? Vamos a sentir mucho más calor de lo normal. Estos sofocos, pues igual, como les decía, se ve muy frecuente. Más del 50% de las mujeres los presentan. Y aquí se llegan a presentar en etapas tempranas, desde los 39 años. Entonces, ya nos indica que podemos estar atravesando por una perimenopausia. Entonces, ya empezamos a tener estos sofocos. Entre el 60 y el 80% de las mujeres con menopausia los llegan a padecer, ¿no? Y les puedo decir que por lo menos un 15% son severos. Entonces, la intensidad que van a tener, pues va a variar, ¿no? Pueden llegar a durar un poco tiempo y desaparecer o pueden durar como varios minutos, ¿no? Pero cuando decimos que ya tenemos más de cuatro crisis al día de sofocos que son de gran intensidad, pues estamos hablando de que ya también podemos presentar un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Pues con esta elevación del calor, como aquí les puse en la imagen, ¿no? Que queremos tener el ventilador siempre. Tenemos también que el estrés va a ser uno de los factores que van a agravar que tengamos este bochorno. Los lugares cerrados o que son de mucha humedad o mucho calor también lo agravan. El consumir al bebidas alcohólicas o bebidas que tengan una alta cantidad de cafeína, como pueden ser también comidas picantes, calientes o muy condimentadas. Otro de los trastornos que tenemos, pues son los genitales. Cuando esta disminución de la grasa subcutánea se va perdiendo, pues empieza a perder sensibilidad. Entonces, vamos a ver que los labios mayores y menores de la vagina, pues se van a ir adelgazando y pues la entrada de la vagina también se va a reducir. Vamos a tener esta alteración, lo que les comentaba antes, de que va a haber más resequedad en la mucosa vaginal y va a haber menos flujo, por lo que pues vamos a sentirnos más frágiles, ¿no? Esta pérdida de la sensibilidad, pues puede llegar a causar dolor o molestias al tener relaciones sexuales y pues también podemos llegar a presentar esta inflamación o tener un mayor riesgo a padecer infecciones. Entonces, es uno de los problemas que también se ve mucho en estas pacientes. Dentro de los trastornos urinarios, pues vamos a tener que los estrógenos van a afectar esta mucosa del aparato urinario y pues vamos a debilitar los músculos y ligamentos del suelo pélvico. Esto como consecuencia nos va a traer incontinencia. La incontinencia, pues la vamos a ver reflejada como estas pequeñas pérdidas involuntarias de la orina, que van a ser sin sensación y van a salir igual sin necesidad de tener que orinar. Las vamos a ver muy frecuente cuando hacemos movimientos o cambios de movimientos, puede haber esa pérdida de orina cuando hay una actividad que requiere de nuestro esfuerzo. Entonces, ahí también y pues vimos algunas ya más frecuentes que son cuando nos da tos o estornudamos, ahí tenemos estas pérdidas o cuando tenemos una risa. Entonces, si es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, otro de los factores es la cistitis. Esta es una infección urinaria que va a haber en la en la vejiga. Entonces, son otro de los problemas que vamos a estar presentando. La osteoporosis creo que es uno de los temas que más tocamos en la consulta o que también de los que vemos más frecuentes. Nosotros, dentro de nuestra etapa, pues vemos que vamos a ir teniendo una masa ósea que vamos a ir generando dentro de nuestros primeros 30 años. Entonces, es importante aquí la alimentación para que nosotros podamos tener una buena matriz ósea, que es lo que vemos aquí. Es una buena cantidad de masa ósea. Entonces, cuando los estrógenos empiezan a perder, pues empezamos a perder este calcio en los huesos y pues por lo menos en los primeros cinco años vamos a ver que se va a perder el 5% de esa masa ósea. Entonces, es muy importante que tengamos una muy buena alimentación para que esta pérdida, pues no nos llegue a afectar, no vayamos a caer en una osteoporosis. Y pues vamos a tener, al tener esta pérdida de la masa ósea, pues vamos a tener mayor riesgo a presentar fracturas. Entonces, vemos igual que hay pacientes que no necesitan tener una caída para tosa, a veces con un golpe, pues llegan a tener una fractura. Entonces, sí es importante, pues mantener este aspecto, estarnos cuidando. En los trastornos metabólicos, pues bueno, estos estrógenos les llamamos que son hormonas termogénicas, son hormonas que nos van a ayudar como a la protección. Cuando estas van a estarse perdiendo, pues vamos a descender este calor que producen y pues nos va a favorecer que la grasa se esté acumulando, que tengamos un mayor depósito de grasa. Cuando vamos a ver que se empieza a disminuir esta masa muscular, pues vamos a aumentar la grasa y vamos a tener pues este, esta, lo que llamamos la energía basal. La energía basal, pues es la energía que vamos a utilizar para realizar nuestras actividades rutinarias, ¿no? Las actividades de funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, como vamos a estar produciendo o gastando menos, pues vamos a estar acumulando más calorías. Entonces, si estoy pasando además por una etapa de estrés o de ansiedad en la cual estoy consumiendo un exceso de calorías, pues estas se van a estar almacenando también como grasa. Entonces, ya no tenemos estas protectoras y ahora tenemos que cuidar mucho más nuestra alimentación. Esta redistribución de la grasa corporal, pues va a pasar como la tenemos aquí. Principalmente en mujeres, pues la grasa se acumula en el área de las caderas, que es lo que llamamos la forma de pera. Pero ahora la grasa se va a acumular más en el área abdominal. Entonces, la vamos a ver como una manzana. Y esta redistribución, pues también es por la pérdida de estrógenos. Así que, pues como ya vimos, esta distribución nos va a ayudar a que tengamos, pues una mayor posibilidad de tener un sobrepeso o una obesidad. Y esta formita de la manzana, pues es la que nos va a dar también un mayor riesgo a presentar enfermedades cardiovasculares. Que es la siguiente que vamos a ver. Como vamos a tener esta pérdida, este almacenamiento de grasa en esta área visceral, pues vamos a tener que este factor protector, que son los estrógenos, pues nos van a dar un mayor riesgo a presentar cualquiera de estas enfermedades. Lo que vemos igual más frecuente es el aumento de niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Entonces es igual, la glándula tiroides, pues llega a estar alterada. Vemos muchos problemas a manera circulatoria, ¿no? Hay mayor riesgo a padecer un infarto, a tener diabetes, a tener hipertensión o que nuestras arterias estén tapando por la acumulación de grasa que hay en ellas. Entonces son factores que igual debemos de llevar muy de la mano con nuestro médico tratante. Y pues no está de más que vemos este igual, lo vemos con mucha frecuencia, los trastornos emocionales, ¿no? Como decíamos, pues tenemos más sensibilidad, ¿no? Entonces podemos pasar a estos estados de la irritabilidad, vamos a tener mayor tensión, hay mucho insomnio también, la angustia, hay falta de interés, hay depresión. Entonces todos estos trastornos emocionales los podemos nosotros estar vigilando. Entonces si yo estoy teniendo alguno de ellos, debo de ocuparme para que no sea grave. En los trastornos dermatológicos, pues vamos a ver que el adelgazamiento del cuero cabelludo, pues nos va a hacer que tengamos esta pérdida de cabello, ¿no? Que es uno de los temas que igual nos preocupa mucho o llegan mucho a consulta, preguntarnos, que nos dicen, oye, es que estoy perdiendo el cabello a puños, ¿no? Entonces más del 20% de las mujeres, pues están teniendo esta pérdida de cabello, pero es de manera significativa. Tenemos que las glándulas sebáceas igual van disminuyendo, lo que hace que tengamos la piel más reseca, ¿no? La piel pues va a perder esta elasticidad y se va a hacer más fina, ¿no? Lo que hace que el tono de la piel se vea más pálido, pues es que ya no vamos a tener una buena renovación celular. Entonces como las células tienen un ciclo de vida, pues estas células van a estar, pues, teniendo un mayor riesgo de estar muriendo de manera temprana. Entonces ya no se van a regenerar tan rápido como antes y eso lo vemos traducido en el envejecimiento. Entonces esto también se debe a todos estos factores y aquí cómo está la imagen. Entonces va pasando hasta que llegamos a este punto, que es cuando comenzamos a ver el envejecimiento. Bueno, y pues vamos a la parte bonita del asunto. Tenemos aquí el tratamiento nutricional y la suplementación. Entonces creo que este es de mis temas favoritos. Vamos a ver entonces que para nosotros aliviar o prevenir estos sofocos, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar estos ambientes calurosos, ¿no? Yo sé que habrá muchos por aquí que me digan, es que yo vivo en un lugar donde hace demasiado calor, eso no lo puede evitar, pues ¿qué podemos hacer al respecto? Pues mantener estas habitaciones bien ventiladas o mantenerlas a una temperatura que sea confortable para nosotros. Hay alimentos que llegan a agravarlos como es el alcohol, la cafeína, alimentos picantes, tabaco y alimentos muy condimentados. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar o disminuir el consumo de estos alimentos. Una alimentación equilibrada nos va a decir que tenemos que consumir todos los grupos de alimentos y pues de preferencia hacerlos en pequeñas porciones, pero que sean de manera frecuente. En lugar de hacer una comida muy pesada o tres muy pesadas, puedo hacer cinco de manera fragmentada y sobre todo hacer una cena ligera, porque acuérdense que tenemos esta parte del insomnio. Entonces si tengo una cena muy pesada, pues seguramente eso también va a dificultar el problema del insomnio. Vamos a tener mayor riesgo a padecer este insomnio. En las técnicas de relajación y respiración, pues podemos recurrir a la yoga, ¿no? Entonces esta es una de las técnicas que más nos ayuda en este en este problema. Y el uso de ropa adecuada. Las ropas, pues la ropa debe de ser cómoda, debe de ser fresca, de preferencia pues debe de llevar estas fibras naturales como el algodón para que podamos estar transpirando. Entonces la ropa muy ajustada, pues nos va a hacer que tengamos más calor. Como punto para prevenir la obesidad, pues lo que tenemos que hacer es incrementar el consumo de verduras. Las verduras, pues las debemos de consumir en todos los tiempos de comida. Estas deben de ser de preferencia crudas, las que se puedan cocidas, pues poco cocidas, para que podamos tener todos los nutrientes de ellas. Debemos incluir también frutas, las leguminosas, que son frijol, lenteja, garbanzos, habas y los cereales integrales. Entonces estos deben de ir igual de la mano con nuestra alimentación y tenemos que hacerlo de manera personalizada, ¿no? Porque a veces me dicen ni cuántas debo de comer. Entonces ya eso lo tenemos que checar de manera muy personalizada. Otro de los puntos importantes es la ingesta de antioxidantes. Los antioxidantes, lo que nos van a ayudar es a prevenir este deterioro en nuestras células. Entonces como veíamos que las células ya no van a tener su ciclo normal, se van a estar pues muriendo antes de tiempo, pues necesitamos suplementar con antioxidantes. Y el consumo de omega 3, pues también es uno de los factores que debemos suplementar. El evitar el consumo de bebidas azucaradas, a veces igual pasa mucho en la consulta que te dicen, es que yo no tomo azúcar, pero sí tomo jugos. Entonces los jugos pues tienen una gran cantidad de azúcar y estos azúcares se van a transformar en grasas dentro de nuestro organismo. Las harinas refinadas y las grasas que son de origen animal también se van a ir acumulando en nuestro organismo y pues también van a hacer que elevemos estos factores que veíamos, glucosa, colesterol, triglicéridos. El hecho de hacer actividad física pues también nos va a ayudar. La actividad física que debemos hacer pues es una actividad que nos haga sentir cómodas, ¿no? Una actividad que a lo mejor no sea de mucho esfuerzo, como lo vimos por la parte de las incontinencias y pues nos va a ayudar a que tengamos una mayor flexibilidad, una mejor movilidad. Para nosotros poder prevenir la osteoporosis, pues bueno, viene de la mano con el punto anterior, el hacer alguna actividad física. Cuando nosotros empezamos a hacer una actividad física, pues el ejercicio va a hacer que nuestros huesos y nuestros músculos se vuelvan más fuertes. Entonces eso nos va a ayudar a ganar esta cantidad de masa ósea que se está perdiendo ya por la edad. Entonces sí es importante hacer una actividad física. Lo que podemos ayudar en cuanto a la alimentación pues es a incluir alimentos que sean ricos en calcio. ¿Cuáles son? Pues los lácteos, de preferencia que sean bajos en grasa y que sean sin azúcar. Vamos a tener que el salmón y las sardinas también nos ayudan para tener esta buena cantidad de calcio. Y lo encontramos sobre todo, ya les comentaba, en las verduras y estas son de preferencia las de hoja verde. Hay algunas semillas que también nos ayudan a tener este aporte de calcio como las almendras, las nueces, las avellanas y el huevo. Otro punto importante pues es tener una buena cantidad de vitamina D. Entonces la vitamina D la vamos a fijar nosotros cuando nos exponemos al sol. Esta exposición deben de ser unos 15 minutos, 10 minutos. No es algo que tengamos que cambiar de color. Entonces tiene que ser una exposición en la cual es nosotros por lo menos el 60% de nuestro cuerpo pueda absorber este sol. Y dentro de los alimentos pues también lo vamos a encontrar en el hígado, en pescados grasos, en leche y en huevo. Bueno, tratando el tema de los antioxidantes pues vamos a tener que son de dos tipos. Tenemos los endógenos que son los que nuestro propio cuerpo va a fabricar, que son la catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Esos ya los traemos de fábrica, no tenemos que hacer nada más que cuidarlos para que se estén produciendo. Y los exógenos son los que vamos a encontrar en los alimentos que vamos a consumir. Estos los encontramos pues principalmente en frutas y verduras que son entre colores rojos, naranjas, amarillos, morados. Entonces es importante que nuestra alimentación pues lleve todo este colorido para poder tener todos estos nutrientes. Pero pues bueno, viene la parte donde vamos a ayudar a potencializar todos estos nutrientes. El primero que tenemos es Genomex, que es este suplemento que nosotros manejamos en Actips y que nos va a ayudar a producir una proteína que tenemos en todas nuestras células que es el NRF2. Entonces esta proteína pues es la encargada de mantenernos en este estado de plenitud, ¿no? Nosotros al activar esta proteína pues nos vamos a sentir como cuando teníamos 20 años, ¿no? Después de los 20 años pues dejamos de producir este NRF2 y es ahí donde viene el proceso del envejecimiento. Entonces nosotros vamos a prevenir o a retardar que el envejecimiento se esté dando. Esto también nos va a ayudar a que activemos estos antioxidantes, el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión peroxidasa. Entonces como les decía, nosotros ya los traemos de fábrica y ya necesitamos nosotros cuidarlos para que ellos mismos estén haciendo su trabajo que es protegernos. Nos va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo pues va a ser un montón de radicales libres que van a estar atacando a nuestras células. Al tener nosotros todo este bombardeo pues van a estar muriendo antes de tiempo antes de tiempo nuestras células y eso se va a traducir en el envejecimiento. Entonces nosotros vamos a combatir, vamos a hacer un escudo protector en el cual nuestros radicales libres pues no van a estar atacando a nuestras células. Es importante que si tú estás tomando algún medicamento o algún suplemento, esto no se contrapone con la que ya estás tomando. Y los ingredientes que maneja Genomex pues son ingredientes naturales. Tenemos el romero, tenemos el jengibre y tenemos la zófora japónica. Que la combinación de estos tres pues te van a dar el antioxidante más potente que tú puedas encontrar en el mercado. Otro de los suplementos que tenemos es Optimen. Ahora pues ha estado muy de moda que a todo le queremos poner cúrcuma, ¿no? Pero la cúrcuma, si no lo saben, pues es una molécula muy grande que no podemos absorber por sí sola. Necesitamos complementarla con pimienta negra. Pero aún así, cuando nosotros la juntamos con la pimienta negra, pues sigue siendo una molécula muy grande para que la pueda absorber nuestra célula. Lo que hacemos es extraer una pequeña partícula que es la tetrahidrocurcumina que sí puede llegar directo a nuestras células. Entonces, ahí sí estamos optimizando toda esta tecnología de la cúrcuma. ¿Cuál es la propiedad más particular que encontramos en la cúrcuma? Que tiene un poder antioxidante muy grande, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar también para nuestra salud cardiovascular, que ya vimos que son uno de los problemas que vemos más en esta etapa. Nos va a ayudar también a que es un fitoestrógeno que nos va a ayudar pues a combatir todos estos radicales libres que vamos a estar teniendo. Vamos a reducir los sofocos. Entonces, este es otro punto importante. Creo que este es el que más nos va a gustar. Nos va a ayudar a combatir el dolor y la inflamación. Y pues si ya recuerdan que vimos, pues vamos a ser más propensos a padecer infecciones. Entonces, igual para eso nos va a ayudar Optimen y a reducir esta inflamación que vamos a estar teniendo principalmente en nuestras piernas. Y bueno, LINK va a ser nuestro combustible para nuestras células del intestino. Cuando nosotros tenemos una disbiosis, que es como esta alteración en nuestra flora intestinal, pues vamos a tener un desequilibrio a nivel gastrointestinal y a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros neurotransmisores, más del 70, pues los vamos a generar en nuestro intestino. Entonces, igual como ya vimos, uno de los problemas emocionales que vemos en esta etapa, pues vamos a tener que ayudarlo manteniendo bien nuestra flora intestinal. Así que para nosotros tener este equilibrio, pues vamos a tener que suplementar con LINK. ¿Qué es lo que va a hacer LINK? LINK esté hecho a base de ácido butírico. Esto va a hacer que nosotros podamos tener una microbiota más surtida, con una mayor variedad y sobre todo con una mayor calidad. Entonces, esto nos va a ayudar a que nuestro segundo cerebro, que es el intestino, pues esté en un estado perfecto. Nos va a ayudar para el estado de ánimo, la parte emocional y también para el equilibrio hormonal, que es lo que caracteriza a esta etapa. Igual, el sistema inmunológico se ve en el intestino. Entonces, si estás presentando o te enfermas muy seguido, es porque no tienes una buena salud intestinal. Y igual, todos los problemas que vemos a nivel piel se deben a la salud intestinal. Entonces, anteriormente se creía que las bacterias todas eran malas y había que acabar con ellas. Pero ahora, con el paso de los tiempos, se ha descubierto que las bacterias, pues también tienen una función de protección. Entonces, las bacterias que viven en nuestro intestino, pues van a estar viviendo en nuestra piel. Y ahora, pues digo, no es que sea malo, pero con esta pandemia, todo el tiempo estamos lavándonos las manos o estamos echándonos este gel antibacterial. Y pues todo esto está matando estas células que tenemos en la piel. Y pues vamos a estar más propensos a tener mayor cantidad de enfermedades. Pero bueno, es algo que no podemos evitar por la pandemia, que tenemos que seguir haciendo. Pero pues la contraparte o lo que nos va a ayudar, pues va a ser el estarnos suplementando para que no lleguemos a perder este buen equilibrio intestinal. Y otro de los puntos importantes es que en el intestino es donde absorbemos todos los nutrientes. Así es que, pues bueno, vamos a tener que esta alimentación que vamos a tener, pues vamos a poderla absorber de una mejor manera. Airo, pues es uno de mis favoritos. Es esta bebida epigenética que va a ser el mejor aliado en esta pérdida de peso saludable. Entonces, como vimos, ya nuestra composición corporal, pues va a cambiar y va a estar haciendo que estemos almacenando más cantidad de grasa. Entonces, nosotros podemos contrarrestarlo con Airo. Airo nos va a ayudar a que esta grasita, pues nos esté acumulando, sobre todo en el área de la pancita, en el área visceral. Nos va a ayudar para que estos niveles de energía estén aumentando. Vamos a sentirnos todo el día con muchísima energía y nos va a dar también esta sensación de saciedad. A nosotros ya sentirnos satisfechos, pues va a bajar esa ansiedad, ¿no? De querer estar comiendo las cosas dulces, de querer estar picoteando la comida. Eso va a disminuir muy bien con Airo. Y nuestro metabolismo, como vimos, que se está haciendo más lento, pues con Airo lo vamos a activar. Vamos a hacer que se haga más rápido. Y pues también Airo nos ayuda a controlar muy bien los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. Por eso les digo que es uno de mis favoritos. Y pues tenemos también a Émora. Émora, pues es esta tecnología que tenemos para el cuidado de la piel. Este está hecho a base de ingredientes 100% naturales. Y no tiene ingredientes químicos que lleguen a dañar nuestra salud. Otra de las cosas que me gusta mucho de Émora es que está libre de crueldad animal. Entonces tenemos aquí que no está testeado en animales. Y pues lo que nos ayuda a Émora, pues es a muchísimos casos de la piel, ¿no? Desde un acné, rosácea, estas líneas de expresión. Cuando nosotros tenemos una línea de expresión es que cuando sonreímos o nos enojamos, hacemos alguna mueca, pues se nos hace como una marquita, ¿no? Cuando le llamamos línea de expresión es porque es algo muy ligero. Pero cuando ya es una arruga es porque ya es más profunda y ya es más marcada. Entonces nos ayuda muy bien para rellenar esas arrugas y para disminuir o quitar esas líneas de expresión. Y sobre todo las manchas también nos ayudan. Igual, no sé si les ha pasado que cuando quieren comprar una crema y van a un centro comercial, pues te dicen, ¿para qué quieres? ¿Para las manchas o para las arrugas? Entonces ahí tenemos que decidir para cuál queremos. Con Émora lo tenemos todo en un solo producto. Entonces por eso a mí me encanta Émora. Y pues bueno, les voy a tener un testimonio de una socia muy querida aquí en ACTIV. Ella es Rosario Solís. Es de Mérida, Yucatán. Y vamos a escuchar su testimonio. Hola, soy Rosario Solís. Vivo en Mérida, Yucatán. Tengo 54 años y te voy a compartir mi testimonio de menopausia. Yo comencé con muchos buchornos. No me dejaban dormir en toda la noche. Eso empezó a minar mi energía y física, mental y emocional. Me sentía muy mal. Empecé con depresión, ansiedad y también dolores articulares muy fuertes. Se me cayó mucho mi cabello. Me llené de manchas en mi cara. Tenía paño. Bueno, en fin, estaba muy mal. Hasta que llegó Genomex. Y fue sorprendente. Pero yo al tercer día fue que pude dormir sin bochornos. Y conforme fue pasando el tiempo, empecé a ver muchos beneficios. Se me quitaron las manchas. Pues ahorita ya no tengo. Ya no tengo dolores articulares. Duermo como bebé. Y conforme fueron entrando los demás productos, pues empecé a tomar Ling. Luego Optimen. Tomo también Airo. Que bueno, no los dejo. Yo desde que empecé a tomar los productos no los he dejado consumir. También pongo Emora. Y bueno, yo soy totalmente active. Soy producto del producto. Y te invito a que no te dejes de dar la oportunidad de tomar estos maravillosos productos que van a ser un cambio positivo siempre en tu vida. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, Rosario, por ese testimonio tan bonito. Y pues bueno, hasta aquí mi presentación. Quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Y pues sobre todo que compartan esta información con quien le pueda ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.